Realmente un hecho muy conmocionante que hoy inicia su juicio oral por el crimen del Chico Ferreira. Una cosa que quiero decirle, porque cuando recién lo veía a Néstor, era una cosa que le había afectado muchísimo. Y la verdad que, bueno, que todo esto comenzó y pudo encausarse precisamente el juicio y determinarse quienes son los culpables van a terminar el juicio, pero digamos los sospechosos, los imputados, los procesados, se debió a la colaboración de un intendente del Gran Buenos Aires, que no voy a decir el nombre, que precisamente nos acercó un testigo, lo llamó a Néstor, me acuerdo Néstor ese día me llamó muy nervioso, muy conmocionado desde Olivos, me dice parece que tenemos a los tipos que hicieron esto, parece que tenemos, estaba muy, muy, muy conmocionado. La verdad que mi hijo siempre dice que la bala que mató a Mariano Ferreira también rozó un poco la bala y el corazón de su padre, yo creo que tiene razón, porque estaba muy, muy conmocionado. Y me acuerdo que me llamó, era tarde, yo estaba a las 9 acá, y vos te debés acordar, Julio, Julio Alac me refiero, porque me llamó por teléfono para decirme que estaba con el intendente y que tenía una persona que quería declarar y que la tenían en un bar cerca de Olivos y que le iban a entregar Olivos, bueno, finalmente la llevaron para asegurarle protección y que no tuviera miedo y la pusieron en contacto con la jueza de la causa. Los que llevamos a la persona, a la jueza de la causa, para que pudiera realmente comenzar el hilo de la investigación, fuimos nosotros. Fue Néstor Kirchner y vos te acordás, Julio, que te quedaste ese día sin dormir con todo el juzgado, la verdad que me hablaba Julio de la pasión que puso la jueza, la fiscal y también todos los pibes y el chico y toda la gente que trabajaba en el juzgado que trabajaron sin parar toda esa madrugada, sin dormir, para poder llegar al otro día con las cédulas, con las órdenes de detención, de allanamiento, etc. Pero yo tengo que contar esto porque esta es la verdad de cómo se inició el descubrimiento del juicio que se inicia él. Gracias a este intendente que lo llamó Néstor y Néstor que se puso en marcha como era una locomotora, bueno, y cuando la locomotora se ponía en marcha no había nada que lo parara, ¿no? Y bueno, a veces las locomotoras corren demasiado fuerte y el motor no aguanta. Bueno, listo, vamos a seguir con otras cosas que es muy importante, las 40 viviendas de Mar Chiquita. Mi hijo siempre dice que la bala que mató a Mariano Ferrague también rozó un poco la bala y el corazón de su padre, yo creo que tiene razón.